Acto seguido al abuso de la palabra, la señora Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, amigos y amigas que nos acompañan, señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, bueno, y a todos los empresarios que hoy están aquí, científicos en La Plata, empresarios en Pilar y en Garín, Gobernador, legisladores y pueblo de general con esa, con múltiples cosas. En primer lugar, esta gran inauguración que se ha hecho en Walmart, la tienda número 100 de Walmart en la Argentina, con casi o más de 10.000 metros cuadrados en Pilar. Estamos hablando de Walmart que, algunos gatitos, sabemos que es una empresa de capitales norteamericanos, creada en 1962, tiene más de 9.000 tiendas en todo el mundo, está presente en 98 países. Pero lo que es importante, o sea que Walmart, como le indicaba que está en el país desde 1995, desde 1995, ¿cómo era Walmart en el año 2003? ¿En qué lugares estaba presente? ¿Cuántas tiendas tenía? Bueno, Walmart que estaba desde 1995 en el país y que es una empresa global, estaba presente solamente en 7 provincias argentinas. Hoy está presente en 21 provincias argentinas y en la Ciudad de Buenos Aires, por supuesto. Tenía 11 sucursales en todo el país. Hoy estamos inaugurando la número 100. ¿Cómo se desagregan esos 100? En los 11 hipermercados que tenía en el 2013, se transformaron en el 2013 en 31 hipermercados. 31 hipermercados. Luego están los changomás, que no había nada, cuando no estaban, no existían. Hoy son 64 changomás y supermercados no tenían tampoco, hoy tienen 5. En total, 100. Si uno utilizara algunos criterios que se utilizan o se leen en algunos medios de comunicación, deberíamos concluir que Walmart, con lo que ha crecido en empleados, en ganancias, en consumo, en facturación, sería casi una empresa K o un empresario K, el dueño de Walmart. ¿No es cierto? Bueno, digo, porque parece ser que Walmart, yo voy a ir a Estados Unidos y voy a reclamar que sean identificados como empresarios K, no van a entender mucho, pero si me dan 5 minutos lo explico y lo van a entender seguro. Y podríamos hablar de tantísimas otras empresas a las que también, con estos criterios, porque es más, hay empresas importantísimas que ni siquiera existían en el 2003. La empresa de software, tal vez de origen nacional, no la digas vos, que si no le van a decir que son K también, que no existía y que empezó en el 2003 y que hoy es la empresa de software nacional más importante del mundo y la primera empresa, perdón, de acá de la Argentina, nacional, y además la primera empresa que compró una empresa de software en Estados Unidos, empezó en el 2003 también, no existía, no era que era chiquita, que era poquita, que no sabía, no, 2003 no existía, hoy es eso. Y si uno va, tal vez, si avanza un poquito más y vamos al sector de medios, ni hablar de lo que facturaban algunos, pero por ahí algún importante empresario que vendió toda su importante cadena de medios a otro empresario, hace 15 años era notero de alguna radio, como 20 años atrás era notero o redactor de alguna radio y llegó de repente a tener canales de televisión, radios y demás. Tampoco nadie dice que sea empresario K, pero bueno, yo digo que sería bueno que si tomamos un método de medición, una unidad de medición, metro, kilómetro, metro cúbico, metro cuadrado, el que quieran, se lo apliquemos a todos por igual, porque me parece que entonces vamos a encontrar muchísimos empresarios y empresas K en la República Argentina porque se han cansado de ganar plata bancos, empresas. Es más, creo que sería bueno que tuviéramos algún informe por parte del Ministerio de Economía, los Ministerios de Planificación y demás, el Banco Central, nuevos bancos, todos los bancos que surgieron nuevos deben ser todos los bancos K también, en cálculo del 2003 a la fecha, todos los que ganaron plata, ni descuento, los bancos también, así que sería bueno por ahí encargarle a las autoridades económicas, a las autoridades de planificación, a las autoridades monetarias del país, una evolución acerca de lo que han ganado y cómo han crecido todos los empresarios de la República Argentina, me da la impre, me da la impre que no saben la cantidad de empresarios K que vamos a encontrar, estoy segurísima, estoy segurísima. Pero bueno. Acá me dice Amado, y la cantidad de trabajadores, porque son 5 millones de trabajadores K, no, esos, la gran mayoría son peronchos, peronistas, me da la impresión que es lo que somos nosotros, que es lo que somos nosotros. Hay, hay, no, hay, yo sé que esto me va a valer mañana que se hagan a decir, yo no soy empresaria, yo soy trabajadora y no soy peronista, está bien, hay un montón, 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 pero les voy a explicar el tema porque es casi sociológico. Por ejemplo, nosotros teníamos, nosotros hablamos de los santacruceños, teníamos dos municipios que no ganábamos, pero ni por casualidad las elecciones, porque por su composición eran pueblos, eran sociedades que todavía tenían un fuerte componente rural de la Santa Cruz rural, productora de lana, y siempre ganaba el partido de la oposición, no importa cuál ganaba el partido de la oposición, ya sabíamos cuál era. Y cuando se modificó la estructura económica del pueblo y surgieron industrias, sea pesca, sea minería, pudimos recién, cuando se modificó la estructura y de vino, de estructura rural, agrícola o de producto primario, y pasó a producto de valor agregado industrial, ganamos elecciones, pero no era porque tuviéramos mejores candidatos, era porque además de tener buenos candidatos, obviamente se había modificado la estructura social, societaria, y bueno, hubo un señor que se llamó Carlitos Marx hace muchos años, por favor, mañana dicen todos que dicen que soy marxista, por favor, nada que ver, al contrario, que estudió mucho mejor que yo el comportamiento de los trabajadores y de lo que piensa un obrero industrial frente, por ejemplo, al sector del... mañana me matan, pero yo lo voy a decir, ¿qué me importa? del campesinado, no es que sean unos más buenos, unos más malos, no, es un problema de buenos y malos, es un problema científico, es un problema de estructura, es un problema de comportamiento, es un problema de condicionamiento a partir de lo que uno hace en la vida, siempre uno está condicionado por lo que hace en la vida, además de por los editores, ¿no es cierto? Pero bueno, en fin, vamos, es un diálogo que nos entendemos con alguna colega de género que me mira siempre cuando hablo. Pero bueno, estamos también en La Plata con una importantísima inversión de más de 10 millones de pesos, sí, en La Plata, mi querida ciudad de La Plata, con más de 1.400 metros cuadrados, en el Instituto de Limnología, doctor Raúl Ringelet, que ahora pertenece ya desde hace unos años al CONICET de La Plata, y está en el campus de la Universidad Nacional de La Plata atrás de la Facultad de Ciencias Naturales y del Museo, lo que la ha convertido realmente en un polo muy importante de desarrollo. La organización de las investigaciones son muy importantes que se están llevando a cabo, cuenta con cuatro departamentos, el departamento de biotecnología, que incluye las secciones de biología de poblaciones de peces y ciclos, eso yo no lo dijiste, así que lo voy a decir, Jolly, ¿no? Biogeoquímicos, dinámica de macro y micronutrientes y temas relacionados, el departamento de comunidades, no de pueblos, ahí veo un compañero de pueblos originarios, sino de comunidades que incluye las secciones de ventos, eso no lo tenía, plankton, sí, son plankton, ¿se acuerdan? Y biofilms, ecología de insectos, microflora y microfauna, departamento de bacteriología y departamento de sistemática, donde se incluyen secciones de entomología, herpetología e ictología. Como verán, actualmente cuenta con 22 investigadores, 16 técnicos y profesionales de la carrera de personal de apoyo, 18 becarios que pertenecen al CONICET, CIC provinciales y la Universidad Nacional de la Plata, 3 docentes investigadores, en fin, una cosa muy importante, muy moderna que les permite una vez más a los científicos y científicas argentinas tener ámbitos absolutamente dignos en donde desarrollar su labor, que para nosotros es muy importante porque una y otra vez, no me canso de decirlo, conocimiento y ciencia aplicada van a ser lo que nos van a dar la gran diferencia en la reindustrialización. Lo que yo digo, una reindustrialización inteligente, que es además lo que tenemos que lograr, no solamente valor agregado, sino que además sea con la mayor cantidad de conocimiento posible. Reindustrialización inteligente. También en Río Negro con Miguel Pichet y con su gobernador, la Ruta Nacional número 251, que nos demandó la inversión de más de 184 millones de pesos. Yo quiero mostrarles un mapita para que ustedes vean lo importante que es esto, no sé si se alcanzará a ver. Pero acá tenemos San Antonio Oeste, lo que mencionaba Miguel, esto que está en amarillito, si lo toma la cámara, no sé dónde está la cámara, acá, fíjate, ahí. Bueno, esto es lo que hemos hecho, estos kilómetros que unen esta ruta con esta, lo que permite que toda la Ruta Nacional número 3 quede interconectada por aquí por la 251, esto además de transporte de carga y de pasajeros va directamente a los balnearios de las grutas de Puerto Madryn y de Puerto Dorado y establece un circuito mucho más fluido y mucho más seguro entre todo lo que es la columna vertebral en toda la parte costera de la República Argentina, que es nuestra Ruta Nacional número 3. Por ahí se llega a Río Gallegos y por ahí también se llega a Calafate, porque desde hace en Guaraique, no, perdón, me van a matar en Santa Cruz. Sí, no, en Guaraique, bien digo, en Guaraique y te vas para Santa Cruz, para Calafate. Finalmente, Finic Contact, una empresa importantísima que hoy estamos inaugurando. Esto es muy importante, esto es un modelo típico por el cual hemos sido muy criticados, el tema de las importaciones. Hasta ahora, esta empresa, hasta hoy, importaba, importaba, tenía 25 empleados, nada más, es una empresa de capitales alemanes, de componentes y sistemas de electrónica y de comunicación muy importante para todas las industrias. Es directamente casi un insumo difundido en muchísimas industrias. Conexión eléctrica, conexión de dispositivos, protección contra sobretensiones, acondicionamiento de señales e interfaces electrónicas, automatización. Es la empresa número 13 entre las primeras 50 del mundo en este tema. Y no estaba en la República Argentina, era solamente una oficina de importación. Estaba en Alemania, en Polonia, en Grecia, en Turquía, en Suecia, en India, en China, en Estados Unidos y Brasil. A partir de hoy, tiene la décima planta industrial y la tiene aquí en la República Argentina. Esta industria... ¿Por qué tan importante? Es muy importante porque la producción está destinada a las industrias de automotriz, energía, tratamiento de aguas, alimentos, bebidas, generación eólica, solar y bienes de capital. Un verdadero insumo difundido. En la Argentina estaba presente desde hacía 13 años como importador y tenía únicamente 25 empleados. debido a esta política de convicción, de persuasión que tenemos sobre todo los empresarios, de administración de nuestro comercio, de administración de que queremos que las cosas que se consumen en la Argentina y se usan en la Argentina, por lo menos una parte importante de ellas se haga aquí en la Argentina para generar trabajo para los argentinos y para sostener, sobre todo, en este tipo de industrias de altísimo valor agregado. Bueno, hemos logrado para esta primera etapa la inversión de más de 20 millones de pesos. El objetivo para el año 2013 contempla lo que decía Débora, 2 millones y medio de unidades y ha creado 21 nuevos puestos de trabajo. Fíjense ustedes, antes importaba y tenía 25. con incorporar solamente una línea de producción que son los gosnes, por acá lo tenía, lo que eran los bornes, que no me pregunten qué es, pero bornes de conexión eléctrica para montaje sobre riel. Esa sola línea de producción de bornes tiene 21 empleados en la primera etapa y en la segunda etapa va a incluir 18 puestos más. O sea que en el año 2015 termina con 39 empleados y seguramente que vamos a producir más, produciendo una sola de las líneas o de los 6, 7, 10, 8, 9, 20 productos que tienen. Miren lo que importa. Miren lo que es tan diferente cuando alguien importa algo de cuando lo construye en el país. Importaba todo con 25 empleados, ahora para producir una sola de las cosas que importaba necesita 39 empleados y además los capacita, los enseña, los instruye, en fin. Por eso cuando nosotros muchas veces escuchamos algunas críticas vemos que en realidad son solamente críticas, por supuesto, es mucho más fácil y menos riesgoso ser importador de algo, no tenés que invertir nada, el día de mañana te vas, te fuiste y chau. Buenas noches los pastores, como decía un amigo mío. Pero en realidad vamos a seguir con esta política de pedirle, pedirle a todos los que ganan plata en el país que produzcan en el país. Y estamos muy contentos porque además el 75% de la producción se va a exportar y con la creación de esto y con las exportaciones esta empresa va a equilibrar su balanza comercial que hasta ahora era deficitaria para el país. Entendemos que ya en el 2015 vamos a equilibrarla además de tener más trabajadores argentinos. Por eso esa terquedad, si se me permite, somos muy tercos. Esa terquedad en lograr, porque creo que además tenemos condiciones, somos competitivos realmente para las inversiones y tenemos inmensas posibilidades por nuestros recursos humanos, lo mejor que tenemos, nuestra capacitación, lo que estamos invirtiendo en investigación, en educación, en salud, etcétera, etcétera. Por eso estamos muy convencidos, también estamos muy contentos. Hoy anunciamos un récord también de recaudación histórica, 67.630 millones de pesos, 36,8 de variación interanual con el mismo mes. Es un abril récord, récord de recaudación, con un incremento muy importante, fíjense, como uno tiene que escuchar muchas veces, donde cuáles fueron los dos tributos que más hicieron crecer la recaudación, los derechos de exportación y los derechos de importación. Esto para los que sostienen cosas que por ahí uno tiene que escuchar, el récord anterior en materia de exportación había sido en abril del 2012 con 7.024 millones, ahora recaudamos 8.809 millones, y el récord anterior había sido octubre del 2012 en importaciones y ahora estamos en 1.851 millones. Y ojo, que en materia de importación los precios están más bajos, naturalmente, porque con la crisis que hay en el mundo, todo lo que te tratan de meter desde los otros países está siempre más barato porque, obviamente, con la crisis que hay está todo a precio de, digamos, de sale, digamos, para decirlo así, de alguna... están en liquidación, con lo cual es muy importante el récord histórico que se ha logrado y también el crecimiento que se ha logrado en ganancias, casi un 48%, un 47,9%, casi un 50%, y en el sistema de seguridad social también un crecimiento del 39,4% comparado interanualmente. Récord en abril, nunca he visto un abril. De esta manera estamos muy, pero muy contentos. Yo sé que por ahí alguno se pondrá triste porque estaba contento que no fuera mal porque decía que de esta manera iba a ganar las elecciones. Lamentamos, Miguel Pichetto, que le tengas que dar a algún colega tuyo ahí en el Senado la triste noticia de que hemos tenido una muy buena recaudación. Se va a poner triste. La verdad que ponerse triste porque le vaya bien a los argentinos como si la recaudación no fuera también para su provincia, si uno viviera... Porque cuando esto se reparte con todas las provincias, si vos sos un representante de provincias, tu provincia va a recibir más plata. Bueno, está bien, tu gobernador tampoco es tu signo partidario. Pero bueno, vos sabés cómo son estas cosas. Un día están ustedes, otro día están nosotros. Lo importante es que el país siga creciendo. Estas son las reglas de la democracia y me parece que estas tienen que ser las reglas de la convivencia. Yo jamás me alegré de que le fuera mal a nadie y mucho menos a los que gobiernan en el país porque como yo pienso seguir viviendo en la Argentina junto a mis hijos y a los hijos de mis hijos, quiero que a la Argentina cada vez le vaya mejor porque si a Argentina le va mal después de un modo o de otro y bajo distintas formas le va mal a todos. O porque no tienen trabajo, o porque la gente se pone muy nerviosa, o porque comienzan cosas como las que tuvimos que vivir. Vivimos cosas muy feas los argentinos porque a los gobiernos argentinos les fue mal. Muy feas. Vivimos momentos feos los argentinos. ¿Cómo alguien puede querer que nos vaya mal? ¿Por qué no ponés más esfuerzo en ver, en mejorar las cosas que estamos haciendo o en encontrarle otra salida mejor? La proponés y ganás las elecciones. Pero especular con ganar de que le vaya mal al gobierno, parece que eso es feo. Es feo inclusive como militante político, sinceramente, sin chicanas porque... En fin, nunca pensé de esa manera. Pero para terminar también quisiera... Hoy tuve una alegría. Sí, además de la recaudación. Tampoco todo en la vida es plata, che. Hoy tuve una gran alegría. Hoy un abogado italiano me mandó un mail de Italia. Por favor. Gracias, querido. No, déjamelos ahí. Vamos a ver si lo mostramos o no. Sí, ya sé. Ya sé. Ustedes saben que en el año 2008 se hizo... La chica de la Nación se ríe porque sabe de qué se trata, no sabe. ¿No sabés? No, Mariana? Bueno, ahora te vas a enterar. En el año 2008 se hizo una gran conferencia a nivel mundial contra el hambre en la FAO y esta presidenta, la presidenta de todos los argentinos, porque también esto es cierto. Yo no viajé como Cristina Fernández de Kirchner, fue invitada la presidenta de la República Argentina a participar en una cumbre mundial contra el hambre, muy seria, muy profunda, en ese momento convocada por la Federación de Naciones Unidas de la FAO, uno de los organismos de Naciones Unidas con sede en Roma. Me acuerdo que fuimos también con Lula, presidente Lula, y en aquella oportunidad salió publicado, después de que yo me viniera, yo no me acuerdo exactamente, un artículo en el importante diario italiano Corriere della Sera, sobre... el título era Dolce Vita y hambre, es prima del incontro de la presidenta Vichita Bulgari. Para lo que no entiende el italiano es que la presidenta, si ha habido a Bulgari, para los que no saben quién es Bulgari, no es de Bulgari de vulgar, sino de un señor que hace joyas muy caras, ¿no, Daniel? Sí, si no ha preguntado a la Karina, ya debe saber también. Bueno, muy caras, muy lindas, muy caras, muy lindas, y decían que yo, que había ido con el hambre, me había ido ahí a Bulgari y me había comprado no sé qué cosa, de sabaches y de oros y diamantes, y no sé qué cosa, por más de 100.000 euros, que no contenta con esta excursión en Bulgari, me había ido a Pratesi, Pratesi, yo la verdad que siempre he comprado en Home Collection o en Herredo las sábanas, le voy a decir la verdad. Pero bueno, ahí decían que no, que había ido a Pratesi, no me sale nunca el nombre, que aparentemente, nunca fui, además si he ido al exterior, nunca se me ha ido a comprar una sábana realmente, con la sábana que hay en Argentina, con las sábanas y las frayadas que hay en Argentina. Bueno, decían que me había ido a comprar sábanas y acolchados en Pratesi, que parece ser que cada sábana te cuesta más que un collar de Bulgari, o más que un, no sé, que eran cosas impresionantes, y que había ido y que había elegido con una amiga romana, además. Ojalá tuviera una amiga en Roma, que bueno, pudiera ir a la casa porque Roma es divina. Yo sé que vos tenés muchos amigos en Italia, Daniel, porque tuviste, pero yo no tengo ningún amigo en Italia, ni en Roma, tengo una embajada, ni tampoco es amiga porque es embajador de acá, Torcuato Diter, así que nada, ni siquiera a la embajada puedo ir. Así que, bueno, con una amiga romana que me había acompañado, que además, como ferviente, esto fue alucinante, como ferviente católica, además, había pedido una mesa, todo esto está registrado, si ponen la nación.com, ahora lo voy a mostrar, pueden encontrarlo. Que además, como ferviente católica, como ferviente católica, se me había ocurrido pedirle a los dueños del hotel, que tiene un restaurante que se llama El Edén, una mesa Fellini, porque de allí se divisaba la cúpula de San Pedro. O sea, que yo había decidido cenar divisando la cúpula de San Pedro. Me encanta la cúpula de San Pedro, Miguel Ángel, todo me parece perfecto, pero la verdad que... Claro, pero bueno, en fin, en fin. Bueno, era un artículo realmente donde planteaba, porque el planteo era este, la presidenta de los argentinos, va a la cumbre contra el hambre, miren qué cínica, qué frívola, qué mala, y al mismo tiempo va a comprarse collares de 100 mil dólares, y pa' tres, y va a cenar a no sé dónde, y qué sé yo. Para colmo que cuando... Yo en ese momento todavía estaba Néstor. Cuando yo normalmente estoy sola, no era de salir nunca, sino me quedaba a comer en la habitación, pero bueno, importa. Resulta ser que la verdad que me molestó, y nunca le había hecho un juicio a nadie. La verdad que nunca le había hecho juicio a nadie. Es más, ustedes saben que yo fui la que impulsé que se derogara en el país la norma por la cual un periodista o cualquier otra persona pueda ser condenado penalmente y privado de su libertad por el delito de calumnias e injurias. Los periodistas querían para ellos solos, yo lo dije para todos, no, si los periodistas pueden hablar y decir lo que se les dé la gana y no ir presos, yo creo que esto tiene que ser extensivo a todos los ciudadanos. Los periodistas no son una clase especial que merezcan privilegios o indemnidades. Si nadie va preso por decir barbaridades, que no vaya preso nadie. Eso sí, que se hagan cargo económicamente, si son mentiras, si son infamias. Dicho esto, decidí presentar querella, no por mí, porque sentí que le estaban faltando el respeto a la República Argentina, era la Presidenta de la República Argentina, la tilinga que querían presentar que quería hacer eso, con lo cual hacían quedar mal a todos los argentinos. Esto es lo que a veces, muchas veces, algunos compatriotas no advierten. Y sí, afortunadamente, otros países, ya que les gustan tanto los países desarrollados, deberían tal vez imitar las conductas de algunos países desarrollados. La figura del Presidente, en definitiva, de la Presidenta, es la figura representativa de todos los ciudadanos, más allá de que piense como piense. Hoy el abogado me comunicó que la querella se dictó sentencia y que la periodista del Corriere de la Cera, María Illicia Fiaschetti, y el director responsable del medio, en ese momento Paolo Mieli, actual, es exdirector, ya no es más, creo que es el actual director del Holding Ex-Rizzoli y otros medios, es uno de los magnates más importantes de Italia. Primero se desarrolló una frase instructoria en la cual el juez llegó a la conclusión, o sea, el juez de instrucción, llegó a la conclusión de que se daban los elementos para enviar la causa al juez de sentencia. O sea, que había elementos suficientes como para formar causa y dictar sentencia. Instrucción, un juez, había, y finalmente, el proceso penal, en el año 2009, yo me constituí como parte civil y solicitar sobre, en sede penal, indemnización por el daño moral causado por el delito. Fíjense que también pedí, porque en Italia sí puedo decir preso, en Italia sí puedo decir preso, pero yo pedí expresamente en la audiencia que tuvo lugar el 29 de noviembre, en la cual declaré desde Olivos, vía teleconferencia y también en el escrito de presentación, que yo no quería que ningún periodista ni nadie fuera preso, sino que lo que yo pedía era condena pecuniaria por el daño moral. Y en base a eso, la sentencia fue de la doctora jueza Elena Scoracela, Tribunal Ordinario de Roma, sección sexta penal. Se realizaron audiencias testimoniales, pruebas, se llamó a declarar a los de la Teledén, a Dios y a María Santísima, más todas las pruebas. Y la sentencia del 2 de mayo, del 2013, la jueza dice, y que va a ser publicada, porque saben que cuando hay una sentencia de esta naturaleza, se exige la publicación en el periódico. Por ejemplo, existió el delito de difamación por medio de la prensa, difamación por medio de la prensa, condenando a Amelia Fiaschetti a cumplir con una multa penal. La indemnización, que creo que es en total de las multas y de la indemnización por daño moral de 41.000 euros, voy a donarlo enteramente, como lo dije también en el escrito de presentación, y lo ratifiqué en la audiencia, a un hospital. Yo elegí el hospital, por circunstancias especiales que han pasado en los últimos 30 días o un poco más, al Hospital de Niños de la Ciudad de La Plata, Sor María Ludovica. ¿Por qué? ¿Por qué al Sor María Ludovica? Porque el Sor María Ludovica, como varios hospitales de la ciudad de La Plata, el Español fue el que más problemas tuvo, pero es privado, y yo había dicho que iba a ser para un hospital público, y además porque ahí me vacunaban a mí cuando era chiquita, en el Sor María Ludovica de La Plata. Tengo recuerdos entrañables. Además, sé que tuvo problemas, como todos los hospitales, con la generación, así que no sé, que lo puedan destinar a lo que mejor precisen, pero me parece que, sugiero, yo opino todo, así que yo también me opino sobre eso, por ahí algún grupo generador de tal magnitud y de tal aislamiento que cualquiera sea lo que pase, porque ojo, que en el hospital español, que estuvo más de 24 horas sin luz eléctrica porque se le habían inundado todos los generadores y no había forma, Alicia trabajó con las cooperativas y con toda la gente para poder devolverles la luz. La gente que por allí tenía una necesidad de tener servicios con la electricidad, deben haber estado mal o deben haber pasado algo, tal vez no murieron ahogados por el agua, es cierto, pero que en un hospital falten durante más de 24 horas la luz, obviamente algún problema tiene, porque si estás en un hospital, no estás porque estás bien, estás porque estás enfermo, y si no tenés luz, durante 24 horas creo que puede haber alguna complicación, alguna operación que no se puede hacer, en fin, cosas que investigar oportunamente y determinar a la justicia. Y quiero también recalcar algo, varias cosas. La primera, el lugar, Roma, sin, digamos, desprecio por nada, pero yo me acuerdo cuando alguien señaló la independencia de la justicia de Ghana, cuando nos embargaron la fragata Libertad y con todo el respeto de Ghana y cualquier otro país, en Roma, en Italia, nació el derecho. Nuestra segunda materia en la facultad es Derecho Romano. Ahí nació todo el derecho, penal, civil, y de allí después un poco más en Alemania, más moderno, pero cuando en Italia, en Roma, se dictaban las leyes, en todos los demás países del mundo andaban en las cavernas y con pieles de oso cubriéndose. Eso le digo porque Derecho Romano era la materia. Gente que abandonó la carrera por no poder pasar Derecho Romano. Bueno, la otra cuestión, la verdad que muchas veces se han dicho cosas y demás también en la República Argentina, y se dicen y se van a seguir diciendo difamaciones y calumnias e injurias. ¿Por qué? ¿Por qué la verdad no hacer juicio en la República Argentina? Quienes lo reprodujo, por ejemplo, si uno entra en este artículo que fue considerado difamación mediante la prensa, si uno entra en lanación.com hasta el día de hoy, lo encuentra y precisamente no remitiéndose a Corriores de la Sera, que para el caso es lo mismo, porque cuando uno reproduce en su diario el artículo de otro, la responsabilidad penal, civil, es exactamente la misma. Pero bueno, todavía está, visita a Bulgari antes de la cumbre, y en la edición impresa que salió publicada el día, el día, el día, bueno acá no sé qué día será, pero serán unos dos días, decía visita a Bulgari antes de la cumbre, Marielina Fiaccetti, Corriores de la Sera, foto de Cristina, acá estaba Néstor, mirá, estaba Néstor, estaba con vos Daniel. ¡Mirá, Néstor! Se publicaba enjundiosa nota también de otro periodista del mismo diario, Kirchner quiere que el agro pague los costos. Esos títulos objetivos, viste, que no tienen ninguna carga, esas cosas bien periodísticas, bien científicas, maravilloso. Bueno, también el artículo se reproducía, decía Marielina Fiaccetti, Corriores de la Sera, lo reproducía, y bueno, y tantas cosas. Ustedes dirán, ¿y por qué contadas las cosas que se publican y se dicen en la República Argentina no hacer juicio? Porque estoy segura que no ganaría ninguno. ¿Saben qué? ¿Y saben por qué? Bueno, porque yo creo que hay tres tipos de comportamientos o conductas frente a situaciones de esta naturaleza, frente a lo que son, una cosa son muchos objetivos, y otra cosa es cuando cuentan cosas que son de difícil comprobación y demás. Primero, más allá de que se haya aprobado la real malicia y demás, acá hubo real malicia, ¿no? El juez, dicen que la sentencia, me comentaba el abogado italiano con el que hablé antes de venir acá, que recién llegaba de Milán, me dice, mire, cuando lee la sentencia se va a dar cuenta realmente cómo el juez ha concebido a esto como una verdadera difamación a través de la prensa. Y la verdad que no creo jueces, no creo que haya jueces por distintos motivos capaces de hacer una condena como esta. Algunos porque tienen miedo, porque ven todo lo que inventan, que difaman y tienen miedo a que les pueda pasar lo mismo, es cierto, por ahí hay gente que tiene miedo, y sí, hay gente que tiene miedo. Hay gente que tiene miedo. Otros, porque son opositores, más allá de que todos quieren ser independientes, independientes de quien lo lleve de España. En realidad son opositores y disfrutan cuando algo, así surge con el gobierno y seguramente, bueno, ya nos pasó con 800.000 cautelares que nos han presentado, con las reservas, bueno, ni hablar de la ley de medios, tenemos una historia larga. Y la tercera también pienso que puede ser, porque no es que no tengas miedo, no es que seas opositor, pero a lo mejor también tenés algo, algún muerto en el ropero, como se dice en la República Argentina, y que pueden sacártelo. Pero la verdad que yo estoy segura que si hago una demanda como la que hice en Roma, en Roma, calculo que nadie pretenderá que manejo la justicia de Roma, creo que nadie podrá decir que es una jueza acá, una jueza acá realmente, pero lo hice con el convencimiento de que tal vez en algún lugar podría haber justicia. La verdad que me duele un poco que haberla encontrado en un país que no fuera el mío, la verdad, ¿no? Pero bueno, me gustaría encontrar un poco más de justicia en mi país, sobre todo porque estaba bárbaro, fui yo la que derogué el hecho, y precisamente no fueron presos porque yo pedí que no quería que nadie perdiera la libertad por algo que había dicho, aunque fuera una infamia y una difamación, porque no me gusta afectar la libertad de nadie por lo que diga, por lo que diga o por lo que escriba. Bueno, si mata a alguien o comete otro tipo de delito, obviamente que sí, pero por escribir o por hablar, no, estoy convencida de que tiene que ser así. Y realmente me hubiera gustado mucho que cosas como esta sucedieran en la República Argentina, pero la verdad que lo veo casi imposible. Es más, yo pensaba, bueno, ahora podré demandar a la Nación, porque el acuerdo a las leyes reprodujo un artículo, es responsable penalisiblemente, en Italia fue considerado difamación por medio de la prensa, pero qué bien hacer juicio contra la Nación, si la Nación todavía tiene un juicio porque no paga los impuestos en la corte por 280 millones de pesos... Digo, si no condenan a alguien, si no condenan a un periódico que debe de más de 200 millones de pesos de impuestos, que son de todos, inclusive que sirven también para sostener el Poder Judicial, ¿van a condenarlo porque dijo una mentira o una infamia o una información de la Presidenta? Pero no, no tengo ganas de empezar eso, aparte el otro día pondrían titulares como persiga la prensa, la libertad de prensa, que sigan con esa libertad de prensa que dicen tener y bueno, algún día habrá justicia en la República Argentina, yo espero que cada uno diga lo que quiera, piense lo que quiera, exprese lo que quiera, pero también se haga cargo de las consecuencias, es lo que dice, porque no se puede tirar cosas al voleo o a propósito para difamar a alguien, para desprestigiarlo y después alegremente no pagar las consecuencias, no desde la privación de la libertad que reitero fue la Presidenta que impulsó y mandó el proyecto de ley al Congreso, pero sí desde lo pecuniario, desde lo económico, de la misma manera que si alguien le provoca un daño a otro, tiene que además en todo caso ir preso y reparar civilmente el daño, me parece que también debería ser así. Pero la verdad, no abrigo demasiadas esperanzas, es triste que lo diga la Presidenta de la República Argentina, pero dado los últimos acontecimientos de los últimos años, porque no son de hace dos o tres, de hace los últimos 10 años casi les diría, es increíble, es increíble por las cosas que han pasado en este país, porque yo digo, en un país donde hubo 40.000 millones de megacanjes y blindajes y nadie sabe dónde están, donde mataron más de 30 personas en la Plaza de Mayo en la represión, donde endeudaron al país, no pasa nada, realmente uno cree que realmente algunas cosas más allá de algunos cambios que hicimos en la estructura judicial, me parece que hace falta algo más, o por lo menos que haya señales más claras acerca de que hay justicia en la República Argentina. Finalmente, 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 les adelanto el título mañana, feroz ataque de la Presidenta a la libertad de prensa. pedir... 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 ... ... ... Yo pensaba, bueno, a lo mejor mañana me sorprenden y piden disculpas. A lo mejor mañana, porque vieron que siempre le andan reclamando a los políticos que reconozcamos los errores, que no tienen autocrítica, que no tienen esto, que nunca dicen cuando se equivoca, que siempre quieren tener razón. A lo mejor mañana tengo un sorpresón, se levantan los hermanos propietarios del diario, la familia que también estuvo acusada de paraísos fiscales y no sé qué otras cosas más, y dicen, sí, la verdad que nos equivocamos y pedimos perdón por haber reproducido una nota que era mentira. ¿Te parece, Mariana Cloran? Vos no tenés nada que ver, vos sos una trabajadora, nada, todo bien. A lo mejor lo hacen, deciles que a lo mejor lo hacen. Bueno, vamos, 28 de diciembre, Llegaros Inocentes, la falta para el 28 de diciembre, tenés razón. Tenés razón. Tenés razón. Finalmente vamos realmente a cosas con las cuales todos los argentinos tenemos un compromiso muy grande. Hoy es 2 de mayo y se cumplen exactamente 31 años, si no hago mal el cálculo, del hundimiento del general Belgrano, de un acto que hemos definido muchas veces como un acto criminal, cobarde, sí, cobarde, creo que es un buen adjetivo, cobarde, porque estaba absolutamente fuera de la zona de exclusión, se han escrito toneladas acerca de todo y la verdad que quiero terminar estas palabras de hoy donde hemos inaugurado Walmart, el número 100, donde hemos inaugurado la Ruta Nacional 251, la repavimentación completa, donde hemos inaugurado la nueva fábrica, la primera fábrica de Phoenix Contact en Argentina, donde hemos inaugurado el nuevo edificio del Instituto de Limnología Doctor Ringelet, un fantástico científico argentino que falleció, creo que falleció también en el 82, en el mismo año, si mal no recuerdo, en el mismo año del crucero general Belgrano. Y bueno, y estas cosas y esta recaudación, ¿cómo recordar y homenajear a esos hombres que murieron? Yo conocí a muchas de sus madres, de sus hermanas, de sus novias, de sus esposas, de sus hijas, muchas de ellas, hombres, mujeres humildes, mujeres del pueblo, todos, siempre los que mueren en las guerras, en todas las guerras normalmente, son los más humildes. Me tocó despedir a muchos de ellos, a muchas de ellas que están ahí, en esa fotografía, en el 72 de Puerto de Darwin, de Río Gallegos, cuando fueron allá, porque también fueron del crucero general Belgrano, viajaron también allá, siempre los veo. Yo creo que el mejor homenaje a todos ellos, a todos los combatientes, a todos los que murieron en esa guerra, es precisamente construir entre todos una Argentina mejor. No solamente recuperar lo que es nuestro, no solamente ser inclaudicable, ser permanente, ser terco, terca, una vez más terca, en que reconozcan lo que es nuestro, dentro del derecho internacional, absolutamente siempre dentro del derecho internacional, en democracia, de la única manera en que se puede reclamar en el mundo. Creo que el mejor homenaje a esos hombres y fundamentalmente a sus familiares, a los que perdieron a sus hijos y a sus seres queridos, es seguir construyendo una Argentina por la que por lo menos tenga sentido que ellos hayan perdido la vida defendiéndola. Porque me parece que esto es el verdadero sentido. Porque muchas veces hay que ir a dar la vida por la patria y se va, como la dieron en la independencia, más allá de la dictadura, yo hablo de los combatientes, no estoy hablando ni de la decisión, no estoy hablando de la junta militar, estoy hablando de los pibes de 18, 19, 20 años, también suboficiales seguramente, oficiales que perdieron la vida y que fueron a dar su vida por la patria. ¿Cómo se les hace el homenaje? Recordándolos cada 2 de abril, cada 2 de mayo, yo creo que no, porque fueron a defender una patria mejor, más justa, más integrada, más inclusiva, más solidaria. Yo estoy segura que cada uno de los que perdió la vida ahí quería una patria mejor. Estoy absolutamente convencida. Y como estoy absolutamente convencida de eso, es que el mejor homenaje que le podemos hacer a todos esos mártires del general Belgrano es seguir trabajando como lo venimos haciendo desde hace ya casi 10 años, por más inclusión, por más trabajo, por más seguridad, por más salud, por más educación y por más pensar siempre que la patria es el otro. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Incluida la palabra de la señora Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Se da por finalizado el presente.